bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión el capítulo estreno de tokyo google tokyo google es una serie lo voy a decir de una vez suena lineal lo que vi lo única espera y lo único inesperado simplemente fue el accidente y lo del riñón y que eso simplemente que le dieron el riñón de la chica de la chica mitad de la chica goal a él y lo convirtió en mitad goal mitad humano por el resto simplemente parece una historia de alguien que se convirtió en un vampiro por así decirlo suena como la historia de alguien que se convirtió en un vampiro y va a iniciar o intentar luchar contra su afición o contra su querer sangre o cosas y sólo que en esto es querer destruir a un ser humano y comérselo todo me gustó hablando de comer me gustó mucho el hecho de que lo manejaran como algo que es una necesidad no es simplemente algo que los bichos quieren quieren hacer y destruir comer humanos simplemente por el hecho de que nos divertimos con ellos no 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 lo manejaron como simplemente el sentir hambre y que no pueden comer otra cosa porque lo sienten asqueroso eso eso me gusta mucho porque a muchos animales cuando comen no sienten asquerosa la comida simplemente la comen no vemos que se sientan mal o feo o que no les guste la comida que comen incluso en algunas comidas sí pero no la misma que nosotros no la gustan que está muy bien definido son diferentes especies tienen diferentes sentidos del gusto eso está muy bien hecho no comen lo mismo que nosotros no porque lo disfruten sino porque en verdad deben hacerlo y realmente me gustó muy bien eso que incluso el sentido del olfato todo eso cambia y tuvo una metamorfosis muy buena aparte de ese hecho creo que la historia se siente demasiado lineal estoy incluso prediciendo que la serie va a hacer que él intenta determinar y resistirse a esa sensación de querer comerse a personas y a humanos y cosas así por el estilo pero eso la haría muy lineal espero que el capítulo 2 haga un stop y haga algo bastante diferente a lo que ya tenemos preestablecido con este tipo de historias no no me no me malentienden la historia no es mala es entretenida en el sentido de entretenimiento está muy bien hecho solamente tuvo que realmente quiero ver el segundo porque se ve entretenida y muy interesante va a pasar muy buenos momentos pero no no siento que sea sumamente original y sé que hay series que he reseñado como ni se que hoy que no son originales como una estrella ni seco y que es un romance con muchos clichés y cosas y por el estilo pero fue salvada por las decisiones en situaciones que tomaban ciertos personajes y la forma en que analizaban las reacciones de ellos que era igual a la de nosotros que pensaban muy parecido al público los personajes de ni seco y una comedia romántica pensaban muy parecido al público lo cual hacía que uno empezara si pasó esto si pasó aquello realmente ni seco y parece una historia escrita por alguien que es fanático de historias románticas pero me estoy saliendo del tema tokyo ghoul es simplemente algo lineal que se ve por ahora no simplemente 12 en dos particularidades no hacen que una historia se sienta sumamente genial sino cómo ella avanza cómo se hace los personajes para yo creo yo creo que no simplemente la trama a veces no es suficiente yo creo que lo más grande un historia son los personajes porque son son las personas o los seres con los que más vamos a interactuar con los que tenemos que identificarnos una historia también tiene que determinarse muy bien por ellos y yo creo que tokyo ghoul realmente necesita que sus personajes se sientan bastante distintos a una historia como ésta no me importa si la historia de tokyo ghoul va a ser lineal lo que quiero saber es cómo ellos van a afrontar todos estos retos que se van a presentar adelante y realmente por el momento estoy prediciendo muchas cosas que espero no pasen porque sería aburrido ahora que quiero decir con todo esto tokyo ghoul no es mala simplemente es entretenida no es innovadora por el momento por el momento pero todo eso puede cambiar a cómo va hay algunos elementos que pueden jugar que pueden utilizar muy bien que que mencionaron en el primer episodio que si lo saben utilizar muy bien en las en los siguientes capítulos pueden hacer una muy buena historia ahorita simplemente lo siento como una historia de vampiros que simplemente no son vampiros sino que son ghouls y muy muy bien hecho el el sistema de gusto y de comida y todo eso pero eso no es suficiente la historia tiene que ser más dinámica usando todos que utilicen todos los elementos únicos que tienen para crear algo sumamente innovador para la historia esto lo que necesita tokyo ghoul y que los personajes sean bastante distintos y dependiendo si el capítulo 2 es bueno o no si es muy bueno o no seguiré con las semanas nos vemos comenten pongan me gusta y suscríbanse vean tokyo ghoul no se desresionarán pasan un buen rato y revisen el resto del canal bye bye